Yo sembré en tu corazón La flor del amor Y tú sembraste en el mío La flor del olvido Y el clavel del desamor Yo hice un nido en tu corazón Para lidar mis sentimientos Tú hiciste un nido en el mío Donde anidaste las heridas del desprecio Siento tu amor Como una espada Que tengo clavada En el corazón Estoy herido De muerte Porque te amo Y tú no me amas Y es que tu amor Es el dolor Más profundo Que siento en mi alma Estoy herido De muerte Porque te amo Y tú no me amas Estoy cansado de vivir En esta continua agonía Mi amor por ti es tan profundo Que el alma me duele Noche y día Yo trataré de olvidarte Aunque es un imposible Mi corazón enamorado Perdió la rienda Soy un potro desbocado Siento tu amor Siento tu amor Como una espada Que tengo clavada En el corazón Estoy herido De muerte De muerte Porque te amo Y tú no me amas Y es que tu amor Es el dolor Más profundo Que siento en mi alma Estoy herido De muerte Porque te amo Y tú no me amas Y tú no me amas Siento tu amor Como una espada Que tengo clavada En el corazón Estoy herido